Los vikingos de la Europa Los vikingos de la Europa de los siglos VIII y IX adoraban a Odín, dios pagano de la guerra. Reducidos a los confines de sus áridas y heladas tierras septentrionales, se valieron de su habilidad como navegantes y constructores de barcos para extender un reinado de terror jamás igualado por su violencia y brutalidad en los anales de la historia. El mayor deseo de los vikingos era morir con la espada en la mano y entrar en el Valhalla, donde les esperaba Odín para darles una bienvenida de héroe. La brújula les era desconocida. Solo podían guiarse por el sol y las estrellas. Cuando la niebla cerraba sobre ellos, quedaban indefensos y ciegos. Y como según sus creencias la tierra era plana, si se desviaban demasiado del rumbo, el viento negro los arrastraría a través del mar venenoso, que se abría al oeste y los conduciría al extremo del mundo, donde estaba el limbo. Su principal anhelo era la conquista de Inglaterra, en aquel entonces una serie de pequeños reinos, todos ellos rivales entre sí. Por eso, cuando los vikingos se hacían a la mar para robar y saquear Inglaterra, procuraban no perder nunca de vista la costa, y reducían sus ataques a rápidas incursiones nocturnas. No fue por casualidad que el libro de oraciones inglés contuviera este ruego. Protégenos, oh Señor, de la ira de los hombres del norte.